Buenas noches, buenas noches, buenas noches ¿Cómo están? A ver, levante la mano toda la gente que está contenta esta noche Todos, todos, todos Fíjate que son poquitos, pero son sinceros, eh Directamente de Azteca, nuestra casa televisora Y de Warner Music, nuestra casa disquera Que estamos las buenas noches, vamos a Santonero de Campos, Colorado Y a la cercana, sin diciembre Que se inviertan, vamos a pasar la rita esta noche Son todas Santonero esta noche Rico